Es de lo único que se habla en Barcelona. El intachable Gerard Piqué, con Shakira, su esposa perfecta, se involucra en una relación extramatrimonial con la madre de un compañero de equipo. No es una tragedia shakesperiana, sino un camino muchas veces recorrido. Mientras que el rumor que involucra a Piqué puede haber sido solo un chisme, no se puede decir lo mismo de otros jugadores. Muchas estrellas fueron descubiertas teniendo una relación con la pareja de un compañero. Engaño, traición, humillación pública, varios amoríos extramatrimoniales envenenaron el clima del vestuario. Veamos tres casos de amoríos que arruinaron el vestuario de un equipo. Mauro Icardi y Maxi López En la temporada 2012-2013, los compatriotas argentinos Maxi López y Mauro Icardi se destacaron juntos en la Sampdoria. Los coterráneos se hicieron amigos y López le presentó a Icardi a su mujer, la modelo Wanda Nara. Icardi se hizo íntimo de López, pero pronto se hizo todavía más íntimo de su mujer cuando ella le contó que su relación estaba arruinada. Cuando se supo la noticia de su divorcio, adivinen, ¿quién le puso el hombro a Wanda donde llorar? Y ahí entra Mauro Icardi. La pareja se casó un año más tarde y el actual delantero del PSG incluso se tatuó los nombres de los tres hijos que ella tuvo con Maxi López. Imagínense el clima del vestuario cuando se supo que Icardi y Wanda estaban juntos. Icardi luego pasó al Inter y cuando los equipos se enfrentaron, al partido lo llamaron el clásico de Wanda. Antes del arranque, López ignoró el apretón de manos de Icardi, pero lo peor para Mauro fue cuando Diego Maradona lo llamó traidor. Sean Terry y Wayne Bridge Este es otro caso que terminó en divorcio, con un apretón de manos ignorado y el vestuario roto. Wayne Bridge y Sean Terry no solo eran compañeros en el Chelsea y en la selección de Inglaterra, sino también amigos cercanos. Pero el capitán del Chelsea se volvió muy cercano a la pareja de Bridge, Vanessa Perroncel. Un poquito demasiado cercano. Tras ser transferido al Manchester City en 2009, Bridge sacudió el mundo deportivo al anunciar el motivo de su partida. Un amorío entre Terry y Perroncel. A nadie sorprendió cuando Bridge le negó el apretón de manos a Terry cuando se enfrentaron por la Premier League. Tras el culebrón, Terry fue despojado de la cinta de capitán del seleccionado inglés y provocó la ira de los fans de fútbol de todo el mundo. Tristemente, Bridge se retiró del fútbol de selecciones. Tras pensarlo mucho, creo que mi lugar en el equipo es insostenible y potencialmente dañino. Por el bien del equipo y para evitar inevitables distracciones, he decidido retirarme de la selección. ¿Cómo nos hubiera gustado ser una mosca y estar presente en esa convocatoria? Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne. Sorprende mucho el éxito de Courtois en la selección belga teniendo en cuenta el papel que ocupó en esta triste saga. Allá por 2013, el ahora portero del Real Madrid tuvo un amorío con la novia de su compañero de selección, Kevin De Bruyne. Para empeorar las cosas, se trató de un acto de revancha. Tras ser engañada por De Bruyne unos meses antes, su novia Caroline quiso vengarse. Se propuso seducir al portero belga y luego admitió que Courtois le había dado en una noche mucho más que lo que Kevin le había dado en tres años. De Bruyne fue humillado y el entrenador belga de aquel entonces, Marc Wilmans, incluso le preguntó si quería apartar a Courtois del equipo. El mágico mediocampista se negó, ya que creía que podían dejar las diferencias fuera del campo de juego por el bien del equipo. Pero esta traición significó el fin de su amistad y sin duda generó momentos de extrema incomodidad en el vestuario belga. Antes me llevaba bien con Tibú, sin llegar a ser mejores amigos. Ahora en cambio nuestra relación es estrictamente profesional. Estas anécdotas muestran lo devastante que pueden resultar dentro de un vestuario los amoríos extramaritales. ¿Quién querría dejar la vida en el campo de juego por alguien que te apuñaló por la espalda? Volviendo a Gerard Piqué, no querrán perderse nuestro video en el que revelamos toda la historia entre él, Shakira y la madre de Gabi. Nos vemos pronto con más historias jugosas y como siempre, larga vida al fútbol.